Bueno, muy buenos días. Seguimos en el décimo encuentro de monitoreo de plagas, enfermedades y malezas. Ahora estamos con uno de los directores de la organización, Daniel Igarzal. Daniel, hoy vas a cerrar un poco lo que es la jornada con un tema polémico, un tema que hace mucho ruido tanto a nivel nacional, pero acá en Córdoba especialmente, que es de fitosanitarios y salud. Contame un poco cuál es la idea del panel. Bueno, lo primero es traer al panel gente que no está directamente vinculada con el agro, es decir, a venir un especialista oncólogo a explicarnos cuáles son las características por las cuales la convención de oncólogos a nivel mundial, él justamente está viniendo de Chicago, Estados Unidos, habla de la producción del cáncer, cuáles son las causas más importantes por las que se puede producir y cómo se lo puede relacionar o no con distintos tipos de contaminantes. En este caso, digamos, y lo que pasa aquí especialmente en la provincia de Córdoba, es el hecho de que cualquier máquina que está haciendo un tratamiento químico o cualquier avión, directamente es relacionada con el cáncer, es decir, está haciendo una aplicación de cáncer directamente sobre la población. Incluso hay muchos problemas a nivel jurídico con muchos colegas y muchos aplicadores que están imputados y están siendo juzgados, en algunos casos ya esos juicios están bastante avanzados. Entonces, queremos un poco preguntarle a los especialistas si realmente desde el punto de vista científico hay una relación directa entre lo que es la producción de esta enfermedad. ¿Qué nos toca a todos? De alguna forma, algún amigo, algún familiar, todo el mundo tenemos alguna persona enferma de cáncer. Si esto, digamos, es simplemente un bombardeo a la opinión pública para sensibilizarlo y estar en contra de los productos químicos para el agro, o si tiene algún asidero científico que pueda justificarlo. Es decir, vamos a preguntarle a un especialista que no tiene nada que ver con el campo y que es muy reconocido, digamos, a nivel oncológico en Argentina. Por otro lado, digamos, va a haber un bioquímico que habla de cuáles son los contaminantes los que estamos expuestos diariamente en la ciudad y cuáles serían los que están, digamos, en contacto en el campo. Entonces, va a ser una comparación de la peligrosidad tóxica, digamos, de muchas cosas que a veces las tomamos como normales en una ciudad y que, digamos, son desde el punto de vista toxicológico bastante más peligrosos de lo que puede ser, digamos, una supuesta deriva en el caso de una mala aplicación en el campo. Por otro lado, vos desde tu lugar de técnico, de especialista, de trabajar durante tantos años en esto, ¿cómo crees que influye desde el punto de vista del agro argentino, del sistema argentino que generalmente trabaja con dosis mucho menores, tanto de fertilizantes como de agroquímicos, que en otros países del mundo, donde uno conoce que hay muchísima más utilización de esos insumos? ¿Crees que en algún punto hay que empezar a comparar para decir, bueno, allá usan muchísimo más que acá y no tienen estos problemas? ¿O crees que hay que verlo directamente acá? No, es un problema absolutamente local y tenemos que tratarlo con nuestra propia idea de producción. Siempre se compara con Europa, con distintos países del mundo, en cuanto a lo que es, digamos, aplicaciones de productos, en lo que es el uso de dosis, el uso de... Italia absolutamente contaminada en napas freáticas por atracina, tuvo que ser prohibida por esta... Nosotros estamos bastante lejos y en un marco político y económico muy distinto. A Europa no le importa, no le interesa producir, por lo tanto, cualquier medida que hagan en Europa no podemos copiarla acá, porque ellos tienen una política absolutamente diferente. Pero hay muchas otras cuestiones que tienen que ver con esto de los productos químicos y hay una fundamental, que digamos, todo el ambiente ecologista va contra los productos químicos con el único fin de prohibirlos. Esa es su meta. Entonces, hay muchos que hablan y dicen, no, porque somos la producción del alimento para paliar el hambre en el mundo. Mentira, o sea, hablemos de una vez por todas, en serio, o sea, el problema del hambre en el mundo es un problema político y es un problema que no vamos a solucionar ni produciendo 10 veces más de lo que producimos. Acá, el problema, si se llegan a prohibir productos químicos, es mucho más serio desde el punto económico y social en todo lo que es pueblos, incluso en las ciudades, por todos esos engranajes que se mueven a partir de la producción. Es decir, cerca de pueblos y de ciudades más o menos importantes del interior de Córdoba, viven exclusivamente de lo que produce en el campo. Indirectamente, esa plata es volcada a los pueblos, es volcada a los bancos del pueblo, de los bancos del pueblo a los negocios del pueblo, de los negocios del pueblo, hasta el kiosquero. Es decir, hay una cantidad de personajes involucrados que de prohibirse los productos, obviamente que la producción va a ser mucho menor, no cabe ninguna duda. Entonces, ya ese dinero, digamos, que se moviliza en torno al campo, va a ser mucho menor y va a traer consecuencias bastante diferentes a las que dice la gente del ecologismo, que se está abandonando el campo. Bueno, ahí se va a abandonar mucho más y la gente se va a concentrar en las grandes ciudades y vamos a hacer otro San Pablo o otro tipo de esas ciudades, digamos, superhabitadas que realmente son mucho más contaminantes que el campo. Desde el punto de vista de la legislación, hoy nos encontramos con muchos vacíos y acá, particularmente en Córdoba, hay una ley bastante moderna, bastante interesante. ¿Crees que esa ley puede pasar a un plano nacional? Bueno, creo que se ha tomado como modelo y hay varios legisladores que la tienen como modelo con algunas modificaciones. Hace mucho que estamos con la ley de agroquímicos en Córdoba, he participado de la primera ley ya por los años 80. Después se modificó, se perfeccionó esa ley. Y hoy tenemos una ley que, digamos, incluso pide una receta, igual que un médico cuando receta, digamos, algún tipo de medicamento. Esa ley empezó a ser no solo cumplida, sino a ser tenida en cuenta por los colegas y todavía falta porque hay que hacer mucha docencia y todavía queda, digamos, por hacer mucho. Pero esta ley, digamos, es un poco modelo de leyes para todo el territorio en función de esto. Y todo el ecologismo extremo, digamos, tiene un plan que es sacarnos de esta ley y meternos dentro de otra ley que es la ley de residuos peligrosos. Porque la ley de agroquímicos de la provincia de Córdoba, digamos, tiene sus penalidades por no cumplirla, pero no llega al punto que llegan otras leyes, que es la que buscaron por una argucia legal, la ley de residuos peligrosos, y consideran al producto químico que sale de una máquina o de un avión un residuo peligroso. Cosa que está absolutamente fuera del espíritu de la ley, esto lo hemos consultado con las entidades que lo regulan y todo, pero aquí jurídicamente se está atendiendo a hacer eso. ¿Para qué? Con el único fin de que la opinión pública tome conocimiento de que hay ingenieros agrónomos y aplicadores que van presos por aplicar el producto químico. Entonces hay toda una ideología y todo un movimiento hasta político, en algunos casos ideológicos, que, digamos, tiende a pisotear el trabajo que durante 25 años hicimos trabajando con ley de agroquímicos, en donde el ingeniero agrónomo ya no quiere hacer una receta, porque dice, no, yo hago la receta por ley de agroquímicos y me juzgan por una ley que no tiene nada que ver con esto, yo la receta no la hago. Es decir, estamos perdiendo terreno a causa de esta situación. Muy bien, Daniel y Garzal con un tema polémico, pero que por lo menos es importante que se empiece a tratar de manera seria y no por ideologías o sentimientos. Daniel, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes.